Se asoma el día al monte, su canto empieza a ofrecer Sonando en la distancia y en la rama a florecer Mi suelo tiene adentro, raíces van a crecer Entre tantos changuitos, en tus cuerdas y en mi ser Sonando viejas coplas, ya mi alma se alza al cantar Y en esta chacarera, a mi tierra encontrarás Se asoma el día al monte, su canto empieza a ofrecer Sonando en la distancia y en la rama a florecer Que venga la que falta mierda Mis toles, chañarales, cardones, tuscas, vinal Quebrachos, algarrobos, flor y fruto dejarás El río nos ofrece dorados bagres también Este claro de luna moja el agua allá en los pies Formo parte de este paisaje y bello lugar Tierra que mis abuelos cuidaron tiempos atrás Se asoma el día al monte, su canto empieza a ofrecer Sonando en la distancia y en la rama a florecer